¿Qué tal Reviewers? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a repasar las filtraciones de la Marvel Collector Corps del 20 aniversario de los X-Men de las pelis Este 20 aniversario que está celebrando Funko después de que Marvel recibiera otra vez los derechos de los mutantes de Fox Y has aprovechado para sacar un montón de Funko Pops porque es el 20 aniversario de la primera peli de X-Men Hace ya 20 años que se estrenó X-Men 1, además justo hace unos días, como una semana o menos Así es que hace bastante tiempo la verdad y vamos a repasar la Marvel Collector Corps que este mes está dedicada a este 20 aniversario de los X-Men Pero antes de todo, dos cosillas, nada, que le deis like y que os suscribáis que apoyáis mucho al canal y que ya somos 45 cuando estoy grabando esto Y otra cosa es que vamos a cambiar un poco la dinámica del canal Ahora en vez de tres vídeos a semana vais a tener dos, por lo menos durante un tiempecillo porque no me da tiempo a grabar tantas cosas Y tampoco salen muchas noticias espectaculares Así es que los vídeos los vais a tener de ahora en adelante los martes y los viernes a las 6 y media de la tarde Así es que apuntároslo en el calendario y os veis el vídeo cuando salga Pues nada, este mes se anunció que iba a ser la Marvel Collector Corps La caja esta que saca Funko sobre películas, sobre cómics, sobre cualquier cosa que Marvel quiera Cada dos meses, normalmente sube ser cada dos meses O sea que tenemos seis Marvel Collector Corps al año Y esta, la de julio, está dedicada al 20 aniversario de los X-Men Y bueno, ya se filtraron anteriormente una fotito sin más Que salía mitad mística, mitad otra persona que parecía lo vez Y bueno, ya tenemos aquí las filtraciones, ya se han filtrado todo lo que viene dentro de la caja Y vamos a verla porque esta, ojo, puede ser la primera caja Marvel Collector Corps que me compre Ahí lo dejo, así es que vamos a echarle un vistacito En esta Marvel Collector Corps, como siempre tenemos dos pops Suele ser así siempre, a no ser que sea un muy momento, un Funko Pop más grande Tenemos dos pops, tenemos una pegatina, un pin y una camiseta Últimamente están haciendo esto con todas las cajas Que si ponen pin, pegatina, camiseta y Funkos Que hicieron lo mismo con lo de Black Widow Y vamos a empezar con para mí lo peor a mayor, ¿vale? Si os parece bien, vamos a ir incrementando la epicidad de esta caja increíble La verdad, que eso lo he dicho, puede ser mi primera caja que me compre de Marvel Collector Corps Porque para quien no lo sepa, vale un montón el envío, te vale 100 euros la caja nueva Pero si te esperas de aquí a un mes, ya lo ponen con envíos a España Entonces no te vale 100, a lo mejor te vale 60 Pero bueno, son 40 euros menos o 50 Y la verdad que ahí puede que a lo mejor caiga Así es que estad atentos porque a lo mejor tenemos un unboxing de esta caja Que la verdad, ¡muah! Pues empezamos, para mí lo más pocho sería esto La pegatina siempre no se usa, yo tengo ahí dos pegatinas de las cajas Estas de GameStop, de exclusiva del Black Friday Y no las uso, están ahí para decorar Tenemos esta de Nightcrawler, el Funko Pop este que han anunciado De la Isis, no, de la Sandigo Comic Con, perdonad Que tengo la M-Arcity Comic Con en la cabeza de siempre Pues de la Sandigo Comic Con ha anunciado este Funko Pop de Nightcrawler Así, transportándose guapísimo El mejor de Marvel de los que anunciaron, la verdad Y bueno, aquí tenemos esta pegatina Que es el Pop, pero en pegatina No es ninguna locura, simplemente Bueno, pues ahí está, será, no sé cómo suenerán Pero supongo que será así de grande O sea, ninguna locura, pero bueno Me están ahí sin, me están ahí sin ahí Para hacer bulto Luego tenemos este PIM del Profesor X Con cerebro puesto La verdad que está bastante guay Y bueno, ya que no han sacado ningún Funko de Profesor X Con cerebro, utilizando cerebro Pues aquí sacan este PIM Ahí tiene el trajecito Está calvo y tiene cerebro aquí puesto enganchado Y bueno, la verdad que está bastante guay Lo mismo, el del PIM casi que tampoco se usa Porque no lo vas a poner en tu mochila Ni en algún lado porque se puede estropear O se puede caer o te lo quitan Entonces es mejor tenerlo ahí quieto Yo tengo los PIM por ahí, perdidos Y bueno, está bastante chulo también Pues esto, esto es lo peor de la caja Estos dos son los peores porque los Funkos ¡Guau! ¡Guau! Los Funkos Luego tenemos la camiseta muy chula Esta camiseta, esta que bueno Aquí veis una parte, que es la parte de arriba Vemos a Cíclope, vemos a Lobezno Y vemos la cabecita del Profesor X Estas son las únicas imágenes que se han filtrado No hay más imágenes, o sea que Podemos hablar y especular con simplemente esto que estamos viendo Y la verdad que está bastante chula Como siempre tienes esta temática Funko Pues vemos a Cíclope, a Lobezno y a Profesor X Pero su personaje es en versión Funko Muy chulo Pone los nombres ahí Cyclops, Wolverine, Profesor X Supongo que pondrás en la siguiente Y bueno, a ver si la puedo poner aquí También la veréis más pequeña y peor Pero se ve la camiseta entera Que pone ahí X-Men Y los nombres de los tres personajes Y eso, los tres personajes Y la verdad, muy chula la camiseta Siempre suele ser de lo mejor de las cajas Después de los pops Y también los vasos también están muy chulos Pero bueno, la camiseta se usa más que una pegatina y que un ping Y vemos ahora con los Funkos Yo cuando lo vi dije ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Qué Funcazos! Los tenemos aquí, vale Está la parte delantera y la trasera La trasera, bueno, simplemente vemos cómo es la caja Que no las habíamos visto todavía Así es que vamos a centrarnos en la delantera Que, a ver, tenemos a Logan como protagonista Digamos, vale Porque uno es de Logan Este de la... Yo lo estoy viendo a la izquierda No sé cuál será el vuestro Pero bueno El de Logan que está así En una pose de Lobezno Una pose muy de Lobezno Con las garras fuera Pero que tiene especial este post de Logan Con las garras Que en realidad hay bastantes Con Logan con las garras Pues que tiene las garras de hueso Yo lo estuve hablando con mis amigos No se habían anunciado ni siquiera Funkos Del 20 aniversario Ni los regulares Y yo dije que estaría guay uno de Logan Con las garras de hueso Y aquí lo tenemos Logan Huesigarra Como se diga Y supongo que será de la película De X-Men Orígenes Lobezno De cuando estaba en el ejército Ya por 1900 y pico Y porque es más antiguo Vemos cómo tiene el pelo más largo Que en la peli de Orígenes lo tenía más largo Tiene el traje militar O sea, este Lobezno Es de la peli de Orígenes Lobezno Y la verdad que está bastante chulo Está muy guapo El ceño funcido así Como a punto de pelear Y guapísimo Y el detalle ese de las garras de hueso Muy chulo este Funko Pop Y ahora vamos al siguiente Este yo dije que haría uno así De 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 Mística Diría que mitad Mística Mitad Raven Pues no Es mitad Mística Mitad Lobezno Yo casi que no me acuerdo de esto De las pelis Porque es la primera peli Y yo la vi hace bastante tiempo La verdad que hace como 4 meses Y sí que recuerdo que se convirtía en Lobezno O algo así Pero no del todo Y aquí vemos Mitad Mística Mitad Lobezno Guapísimo este Funko Pop O sea Una innovación en el mundo Funko Pop ¿Vale? Porque tiene Mitad y mitad Pero no es como unos de Batman Que ya hay que es Mitad directo No, esto es Como que se va girando ¿Sabes? Degradando por así decirlo Fusionando Juntando Y la mitad es Mística Y la mitad es Lobezno En ese momento de X-Men 1 En el que se supone que Mística Se transforma en Lobezno Para mentir Para que el Cíclope Tormenta Y Jean Grey Se piensen que es el bueno Y vemos que está en una pose Muy chula también Muy diferente de los Funkos Porque está en ataque Está saltando Con una pierna hacia delante Metiendo una patada Y está muy chulo ¿Vale? Porque eso es Mitad a mitad Y está con la patada Y también en las manos Desde ahí no se ve bien Pero desde aquí En la... Porque siempre viene una tarjetita En la que pone todas las cosas Que vienen en la caja Pues se ve como está Metiendo una patada Una patada Con la pierna derecha Y con la izquierda Está la pierna para atrás Como en una posición de salto Y en las manos Tiene algo No sé si son pistolas No sé qué son ¿Vale? No se ve muy bien Lo estaré viendo aquí Entonces no se ve muy bien No sé si son pistolas Unas barras de metal O lo que sea O incluso la garra de Lobezno Pero no creo que sea La garra de Lobezno Porque es mística O sea que no puede ser eso Será alguna pistola O algo que tenga en las manos O una barra Lo que sea Que el pop está guapísimo Y bueno aquí ya tenéis La tarjeta con todo Ya la he mostrado anteriormente Pero bueno aquí Está la tarjeta Con todo lo que viene Y la verdad que hay que decir Una caja de Marvel Coster Cores muy guapa Es muy difícil Que los dos pops Que vengan En las Coster Cores Estén muy chulos Y esta la verdad Que lo ha conseguido Están guapísimos Estos dos pops Igual que los de la caja De la Infinity Saga Que esa yo la quisiera Pero bueno Hay que fastidiarse Porque no cuesta mucho dinero Pero esta a lo mejor cae Porque están muy muy guays Los dos pops Es que son increíbles Es que los dos pops Están guapísimos Tanto el de Logan Como el de El de mística Es que El de mística es Una bellosidad Una hermosidad Y la camiseta súper chula Y bueno El pin y la pegatina Pues como siempre Algo de De relleno Que oye Mejor que venga A que no venga Así es que bienvenido sea Y como siempre La tarjetita Es la que pone El contenido de la caja Dentro de dicha caja También viene Por la parte de atrás La siguiente Collector Cops Que es Pau Marvel Zombies ¿Quién se la va a comprar? Pues ni idea Porque están sacando Ahora un montón De Marvel Zombies Ya tenemos La cosa de 10 pulgadas Más los 4 que anunciaron antes Más un montón Que estos son de unos cómics De los que Todos personajes de Marvel Se convertían en Zombies Yo no lo he leído Pero bueno A lo mejor Hacen alguna peli Y quién sabe Hacen una peli De Marvel Zombies O en What If Sale algo De este Universo alternativo Que se formó En los cómics Y la siguiente La siguiente caja De Marvel Collector Cops Será de Marvel Zombies Así es que ¿Qué pops creo que va a ser Marvel Zombies? Pues Iron Man No ha salido Marvel Zombies Y Capitán América Tampoco Así es que seguramente Puedan ser esos dos Estarían A lo mejor Están chulos Pero eso Esta sí que no me la voy a comprar Si me compro alguna Es la de X-Men Y porque está Es que está Vamos a ver Zombies Yo que sé A la gente no le gusta tanto Como un pop normal Del UCM La verdad Y bueno Hasta aquí las presentaciones Espero que os haya gustado Que os haya servido Que digáis Wow Esta me la quiero comprar Pues no pasa nada Esperaos un mes O más O menos Quien sabe Hasta que allí en Estados Unidos Salga la de X-Men Y luego ya Lo puedas Comprar con envíos a España Eligiendo tu camiseta Y sabiendo lo que viene dentro Pero bueno Si has visto este vídeo Ya sabes lo que viene dentro Al igual que yo Así es que ya Te has perdido la sorpresa Que bueno Es lo malo de Es lo malo de ver Las filtraciones antes Y de vivir en España En ese punto Porque no lo pueden enviar Aquí Pero se puede comprar Antes O se puede comprar Con un shipito Gastándote 100 euros De envío Pues nada Darle like Suscribiros Espero que os haya gustado El vídeo Y nada más que decir Ah bueno sí Que no hagas nada estúpido Mientras yo no sé Aunque la estupidez Me la lleve conmigo Ay Se ha metido con el ojo Los likes Se me están metiendo los likes Por los ojos Para 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 de darle like Y nada más que decir